Hola, mi nombre es Chekhov. Mucho gusto. ¡La mariposa! La mariposa tiene dos antenas. La mariposa tiene cuatro alas. La mariposa tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas. La mariposa come, la mariposa come néctar. La mariposa es, la mariposa es huevos. La mariposa es larva. La mariposa es, la mariposa es pupa. Pupa, mariposa. ¡Adiós!